Este 1 de diciembre se llevará a cabo en México la toma de posición de Andrés Manuel López Obrador. Al evento, además de presidentes, también asistirán invitados especiales como Ivanka Trump, el cineasta Alfonso Aro y el director de Coco, Leon Critch. En la lista difundida por el equipo de AMLO se encuentran los presidentes, Martí Vizcarra Cornejo de Perú, Evo Morales de Bolivia, Lenín Moreno de Ecuador, Daniel Ortega de Nicaragua, Jimmy Morales de Guatemala, Nicolás Maduro de Venezuela, entre otros. Día histórico para México En vivo cada detalle de la toma de protesta de AMLO, Leon Critch es reconocido por su trabajo en el filme de Coco, inspirada en la tradicional celebración de Día de Muertos en México. También es reconocido por haber dirigido Toy Story 3. En su cuenta de Twitter, el cineasta dijo indicó que es un honor asistir a la toma de protesta del nuevo presidente de México. Entérate, ¿qué representa el bastón de mando de los pueblos indígenas que recibirá AMLO? Andrés Manuel López Obrador será investido este sábado, 1 de diciembre, como nuevo presidente de México, tras su abrumadora victoria en las elecciones del pasado 1 de julio. Este es el itinerario de toma de protesta de AMLO. Esta es la cronología dada a conocer hoy de los actos programados durante la jornada de la toma de posesión de López Obrador, quien sucederá a Enrique Peña Nieto como máximo mandatario del país. Guión 09.00 horas. Guión apertura de la sesión en la Cámara de Diputados de México, en el Palacio Legislativo, donde intervendrán los distintos grupos parlamentarios. Entérate, hot is coming. Difunden pack de John Snowwood de The Game of Thrones 10.30 horas. Guión salida de Andrés Manuel López Obrador desde su domicilio particular en Tlalpan, en el sur de Ciudad de México, con destino a la Cámara de Diputados. CDMX así es la invitación a toma de protesta de Seinbaum, 11.00 horas. Guión inicio de la ceremonia de transmisión de poderes, en la que el presidente saliente, Enrique Peña Nieto, entregará la banda presidencial al presidente de la Cámara, Porfirio Muñoz Ledo, y éste le entregará a López Obrador, quien jurará el cargo. El nuevo presidente ofrecerá un discurso a la nación de una hora que finalizará con el himno mexicano. Guión 13.00 horas. Guión traslado de López Obrador en su vehículo particular desde la Cámara de Diputados hasta el Palacio Nacional, situado en la céntrica Plaza del Zócalo. Guión 13.30 horas. Guión recepción privada en Palacio Nacional a jefes de Estado y de gobierno. Están confirmados el rey Felipe VI de España, el vicepresidente estadounidense Mike Pence, presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, entre otros. Guión 16.00 horas. Guión fiesta popular con eventos culturales en el Zócalo para celebrar la investidura de López Obrador. Guión 17.00 horas. Guión discurso del presidente López Obrador desde el balcón del Palacio Nacional dirigido a la multitud congregada en la Plaza del Zócalo. Lee también, muere Steven Hillenburg, creador de Bob Esponja 18.00 horas. Guión entrega del bastón de mando al presidente López Obrador por parte de los representantes de los pueblos indígenas de México en el Zócalo. Guión 18.30 horas. Guión traslado del presidente López Obrador a su domicilio particular en Tlalpan, en el sur de Ciudad de México. Guión 21.00 horas. Guión clausura de la fiesta de celebración en la Plaza del Zócalo. Guión 21.00 horas. Guión 2.00 horas.